Esto no es radio por 99. Si no tiene visa o si está vencida, quizás para mañana, obviamente no le va a dar el tiempo a resolver ese tema para que pueda viajar, pero sí lo podrá hacer mucho más cómodo más adelante y por supuesto de la mano experta de nuestra orientadora por excelencia inmigración, Judith Félix. Hola Judith, ¿cómo estás? Muy bien, como siempre, muy contenta de estar aquí en mi casa, hablando sobre derecho migratorio, hablando sobre las visas. Y a propósito de eso, señores, se hizo viral en el día de ayer un video que dice mucho y representa el dolor nacional. Fíjense que el senador Alexis Victoria, que es el senador por la provincia María Trinidad Sánchez, pues alzó la voz. Finalmente alguien del gobierno y alguien que nos representa el sola voz, con lo que está pasando en el consulado de España en Santo Domingo, las denegaciones masivas e injustas de visas. Siempre yo he dicho, el visado es un privilegio, no es un derecho. Pero ese privilegio tú puedes obtenerlo calificando. Entonces, a veces, este consul es nuevo, el señor Jorge Cabezas apenas tiene dos meses en el país y ha denegado miles de visas en dos meses. Ha denegado visas a personas que ya han tenido visado exchanging, que han sido recurrentes en sus visados, que han tenido cinco años de visa exchanging, que no es cualquiera que lo tiene, dos años de visa exchanging. Después que te dan muchas visas de una entrada, dos meses. Y que apenas se le ha vencido un visado, por ejemplo, hace tres meses y van a renovarlo. Pues le niega el visado, por una sencilla razón. ¿Cuál es? ¿Cuál es la mayor, yo diría, o el común denominador de las denegaciones de las visas? ¿Qué no tienen la reserva de hotel confirmada? Como todos sabemos, y para los que no lo saben, yo lo puedo explicar muy bien. El proceso de visa para Europa es muy diferente al de Estados Unidos. Completamente. Empezando porque no te entrevista un consul. Empezando porque tú simplemente depositas los documentos y en base a esos documentos es que te evalúan. Entonces, hay un requisito principal que es el seguro de viaje. Que te obligan a comprar un seguro de viaje por si te pasa algo, no seas una carga pública. Para ese país. Y segundo, la reserva de hotel. ¿Qué pasa? Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Pero ¿por qué si es un requisito? Pero la diferencia es que la reserva de hotel, antes no te exigían que la confirmaras. Oh. O sea, porque tú no sabes si te van a dar la visa. Entonces, ¿cómo tú vas a estar confirmando la reserva de hotel? ¿Verdad? Y para confirmarla hay que pagar. Por lo general. Hay métodos de que no tienes que pagar, pero por lo menos, porque hay agencias de viaje que les dan 48 horas, 72 horas, que tú reservas y te dan ese tiempo para tú poder pagar. ¿Tú entiendes? Sí. Entonces, al no anunciarlo, el cambio al cónsul o el consulado, no anunciar el cambio de que este cónsul sí exige. Pues cada cónsul tiene su librito y es válido. Es válido, brito, porque si tú llegas de cónsul y dices, mira, yo no estoy de acuerdo con lo que hacía el otro, yo lo voy a hacer a mi manera. Pero entonces, el error ha sido no anunciarlo, no decirlo, no informarlo, ¿verdad? De que si usted no tiene la reserva confirmada, y mucha gente dice, pero ¿cómo es confirmada? ¿Cómo es que yo la voy a confirmar? No entiendo. Ah, no, yo solo dejo eso a una agencia de viaje. Lo que hacen siempre, o a mi abogado de migración, por ejemplo. Confirmado es pagada. Por lo general, o por lo menos, que la confirmen en el sistema, aunque no se pague. Se puede confirmar en el sistema. Una cosa es que tú entres a Booking, hay una reserva. Y otra cosa es que tú le digas a Booking, yo quiero confirmar esa reserva. Pero eso con el vuelo también. Eso también con el vuelo. Pero ahí se da un problema, doctora, porque el vuelo no es transferible. Después de ciertas cosas que pasaron, los vuelos ya no son transferibles, ¿verdad? Entonces, si una persona compra un vuelo y no le dan la visa, significa que perdió su cuarto. A mí siempre eso me ha parecido un poco absurdo. Es absurdo completamente y extremista. Pero son sus reglas, ¿está bien? O sea, yo puedo hacer una reserva de vuelo y no tengo que pagarla. Pero sí tengo que confirmarla. Y me dan tres días, por lo general, las agencias de viaje o las aerolíneas le dan tres días a las agencias de viaje para pagar. Pero ¿qué pasa? Que también hay un retraso. Mira dónde viene el problema. Hay un retraso en el consulado. Enorme. Enorme. Si yo hago una reserva hoy y mi objetivo de viaje en dos semanas, pero me ven el expediente en un mes, entonces esa reserva no va a estar válida. Exacto. No, pues ya pasó. Ya pasó. Entonces, el error está en que no están llamando a las personas. No están llamando a las personas para decirle, mire, señora, usted ha tenido visa ya o para su visa necesitamos la reserva. Tráigame la reserva nueva. Se están dando pocos casos últimamente que están llamando últimamente, pero no son todos los casos. Entonces, yo creo que la solución a este problema es la subsanación. Existe la figura de la subsanación, que es como dejarte la cita abierta para que la gente entienda. La subsanación que antes se daba, te mandaban a subsanar. Mire, te lo estamos llamando al consulado de España porque usted tiene que subsanar. ¿Qué subsanar? Bueno, tráigame reserva de hotel y reserva aérea nueva y confírmemela. Pero hay algo que me hace ruido, aunque me ha dicho que siempre se pide la reserva de hotel. Pero si yo no voy a hospedarme en un hotel, si yo voy para donde un familiar. Si voy a un delivery para España. A un delivery para España. Más amigos míos. A España yo no voy. ¿Tú no eres el único amigo que yo tengo? No, porque ella es que me está mirando. No, yo me sorprendí porque yo creía que no estuviera en Estados Unidos nada más. No, yo estuve bebiendo té. Te sorprendería, doctora. Sí, sí. Mira. No, yo me imagino tú en España. Ahí sí es verdad. Ahí sí es verdad. Entonces, mira. Siento envidia. ¿Qué pasa? ¿Cuál era la pregunta que yo me he conseguido? Sí, yo voy. A casa de tía Fafa. Para un delivery para España. Una muchacha que yo conocí. Entonces, esa muchacha te tiene que mandar una carta de invitación. Anda, para el carajo. Espérate, porque tía Fafa no va a mandar una carta. Y es una confirmación. Una carta de invitación. Y tú no se imaginas la lucha que va a mandar esa carta de invitación. Hay que ir a la policía allá y todo. Y en esa carta tienen que decir, tienen que decir cuál es la relación que hay. Sí, sí. Eso en Italia. Somos amigos, somos hermanos, somos pareja. Y es lo mismo también para Airbnb. Es lo mismo para Airbnb. Esa es otra cosa. Hay mucha gente que está haciendo reserva por Airbnb, pero no se confirman. Es un caos. Entonces, yo creo que la solución a esto, porque ya la queja es increíble, incluso a grandes personalidades del país. Yo sé que también el consul tiene mucha presión, porque tiene mucha presión, de la gente que niegan y llaman, y llaman al embajador, porque le han negado a políticos, a grandes funcionarios, a esposas y familiares directos de grandes funcionarios y políticos, o grandes empresarios del país. No, no, no. No, no, no. Mira, yo digo algo, yo respeto, yo soy sumamente respetuosa de la casa del otro. Sí. Usted quiere venir a mi casa, usted cumple mis reglas. Eso es así. Estamos de acuerdo. Así es que debe ser. Pero hay algo que es la flexibilidad en el proceso. Soluciones vía cancillería, no puede existir. Sí, ya, bueno, incluso el senador Victoria firmó una carta y con él, conjuntamente con él, más de 20 senadores también firmaron, y esa carta ya se va a enviar a cancillería, y cancillería entonces lo que hace es que envía una queja formal, tanto a la embajada como al Ministerio de Relaciones Exteriores en España, con copia al rey y al presidente. Sí. ¿Al rey? Sí, sí, sí. ¿Al rey le llega a poco? Entonces, claro, porque el rey es un gran amigo comercial de la República Dominicana, incluso. Se está quejando también la Asociación de Españoles de aquí, el Consejo de Españoles en República Dominicana, porque le están negando la visa a sus empresarios, es decir, son empresas españolas establecidas aquí, o españoles que tienen muchos años aquí, y tienen empresas que generan para la economía de la República Dominicana. Entonces, a sus empleados, sus gerentes, sus altos gerentes, le están negando la visa también, o le están dando poco tiempo, 10 días, 5 días de visa, 7, nunca se había visto, 7 días de visa. Entonces, yo más allá de echarle más leña al fuego, yo lo que creo es que la solución es la subsanación, empezar a subsanar, empezar a, que incluso se lo comenté al cónsul en la fiesta, que lo conocí en la fiesta del 12 de octubre en la casa del embajador, le comenté y le dije, yo creo que la solución al problema, le dije una simple sugerencia, la solución al problema está en el requisito de la subsanación. Usted tiene ahí 3, 4 jefes de visados, y muchísimas asistentes que pueden perfectamente llamar al solicitante, y decirle, le falta esto y tráigame eso, porque el que no califica, no califica. Yo te voy a decir una cosa, el pobre no califica para una visa de Europa, ¿eh? No califica, porque tú tienes que tener un mínimo de 400 mil pesos en una cuenta, tienes que demostrar que ese dinero, tú tienes por lo menos 6 meses con ese dinero ahí, que no se lo pediste prestado al primo, tú tienes que demostrar que tú ganas por lo menos 50 mil pesos al mes, que tienes un vehículo. Doctora, pero yo conozco pilas de gente que se fueron para España sin ni uno. ¿Pero hace cuánto? O sea, hace un tiempo. Ajá. Entonces las cosas han cambiado, es lo que te digo. O sea, que ahora para tú obtener una visa europea, usted tiene que tener mucho dinero. Tienes que tener dinero suficiente. Y tienes que tener un trabajo estable. Claro, eso es otra cosa. ¿Sabes por qué también la están negando? Porque si tú no tienes, vamos a suponer los vendedores. ¿Qué hacen los vendedores? Los vendedores no están en nómina. Por lo general, los vendedores ganan 20 mil pesos de sueldo base. Pero su dinero está en la comisión. Sí. ¿Qué pasa? Que te piden la TCS. Sí. Y la TCS está con 20 mil pesos. Pero entonces tú le haces una carta aparte diciéndole, bueno, mire, aquí nosotros, este señor gana por comisión, no está en la TCS. Y ellos no lo creen. Pero es bueno aclarar, Judith, lo de la TCS, ¿lo piden todos los estados Schengen o solo algunos? Solo España. Ok. Solo España. No lo pide Francia porque es absurdo. O sea, entonces tú estás dudando, tú estás dudando de esa empresa que te está dando esa carta. ¿Qué? Tú puedes llamar a la empresa y preguntarte. Lo que pasa es que... Pero tal vez era que había una mafia con eso. No, lo que pasa es que la relación entre República Dominicana y España es diferente a la relación de República Dominicana con Francia. Yo lo que estoy loca porque quiten el requisito ese del visado. Eso es lo que yo estoy loca que pase. Va a pasar realmente. Sí, va a pasar, pero no ahora. Nos faltan dos años por lo menos. Dos años. O sea, que en dos años vamos a viajar sin visa. Yo espero que sí. Mientras pasan esos dos años vamos a coger un par de llamaditas, Judith. Señores, pero eso es importante lo que Judith está diciendo. Que en dos años vamos a viajar sin visa. Para España. O sea, se quedó este país sin gente. No, eso es mentira. Si no se quedó El Salvador, si no se quedó que estaban económicamente peor que nosotros, si no se quedaron los colombianos que estaban mucho peor que nosotros antes de estar Colombia como está ahora, si no se quedó, óyeme, son varios países de Latinoamérica que estaban económicamente peor que nosotros y no se quedan. O sea, ¿por qué? Porque el hecho de que no necesite visa no significa que tú tengas garantizada la entrada. El oficial de inmigración, si tú no le cumplas los requisitos, aquí usted viene y tú empiezas a gallear y te ver un perfil de inmigración, te puede devolver. Podría ser un privilegio condicionado. Pudiera ser condicionado, claro. Me parece muy lógico porque tenemos muy buenas relaciones. Claro, comerciales. Sí, no, y además diplomáticas con España. Buenos días, adelante. Converse con Judith. Hola, ¿cuál es tu pregunta? Buenos días, doctora Judith. Hola. Usted sabe, doctora, que aquí en Estados Unidos se está dando un fenómeno con los hispanoamericanos. Y es que a la hora de su retiro casi muchos quieren irse a retirar para España porque con un retiro de aquí de Estados Unidos se vive muy bien en España ya que todo es mucho más barato que aquí y hay buena calidad de vida también. Así es, así es. Yo tengo una pregunta en cuanto a eso. ¿Qué usted le recomienda, por ejemplo, a ese hispano que desea retirarse de aquí de Estados Unidos para España específicamente, que haga una consulta con usted o que se asesore? Mira, qué buena pregunta esa. Y es verdad, señores. Ustedes no se imaginan la cantidad de gente que dice, o me voy por Santo Domingo a retirarme, o me voy a Miami porque ahí hace más calorcito, o me voy a España porque la calidad de vida es increíble y están garantizados todos mis derechos, ¿verdad? El derecho a la seguridad, el derecho a la salud, que también es buenísimo. Para eso existe la residencia no lucrativa. ¿De qué se trata esta residencia? Esta residencia no te permite trabajar, pero sí te permite vivir en España y a los dos años y medio solicitar la nacionalidad. Siempre y cuando demuestres que tienes un mínimo de 50 mil o 60 mil dólares en una cuenta, que ese dinero es lícito, si tienes una pensión, ¿verdad? Que me imagino que la tendrá de Estados Unidos, que sobrepase los 3 mil 500 dólares, pues puedes vivir perfectamente en España. Y lo bueno es que la residencia te la emiten, ¿adivina en cuánto? ¿Con cuánto? En 45 días. Ah, qué maravilloso. Una más. Adelante, buenos días. Adelante. Pero yo me he dado cuenta que nada más no es el consulado europeo, pero también el estadounidense duda mucho, porque, por ejemplo, yo soy vendedor. Sí. Y gano unos 190, 190 o 200 mil pesos. Con tu comisión, ¿verdad? Sí, pero la TCS me descuenta 30 y 28 mil pesos todos los meses. Cuanto sobre la renta. No sé cómo ellos lo hacen, pero me descuentan. Ya. Entonces, cuando yo fui al consulado americano. Sí. Que le presento la carta, el consul me dice, ¿y qué es empresa esa? Y yo le digo, mire, cuando le voy a pasar la carta, pues a mí va a predisposición. Me dice, no, 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 no. ¿Cómo que no? Y dudó de la empresa. Entonces, ellos no revisan nada al final. No, no te creas. Yo les contigo casi lo mismo. ¿Y te la negaron? Claro que me la negaron, porque dudó. Él entendió que yo le estaba mintiendo. Vamos a asesorarte. No revisan nada, no revisan nada, porque gano 200 mil pesos de pesos. Me descuentan 30 mil pesos y pico de impuestos. Sí. Y tengo tarjeta de todo y buen crédito. Vamos a asesorarte, vamos a asesorarte sobre lo que debes decir. Porque, por ejemplo, ¿dónde trabajas? Bueno, mire, yo soy vendedor, mi sueldo base es de tanto, pero con comisión yo llego a tanto. Tengo tantos años trabajando en esa empresa. Porque es ampliar la respuesta cuando estás frente al cónsul, no quedarte nada más en lo específico. Ampliarla, pero sobre lo que te pregunto. Y los gringos sí revisan, los gringos sí revisan, no te creas que revisan mucho. Gracias, doctora Judith. Gracias a ustedes, señores. Recuerden mi programa hoy a las siete de la noche por mi canal de YouTube, Judith Félix. Recuerden que Judith es con Y al empezar y Félix con Z, Judith Félix. El Instagram, JudithFélix01. Y, por supuesto, el teléfono de la oficina central y la página web, JudithFélix.com. Y el teléfono de la oficina central es 809-508-1621. 809-508-1621. A propósito, recuerden que el día 5 de noviembre, a votar, señores. A votar en los Estados Unidos. Son las elecciones. Hay que votar. Vote por quien usted quiera. Pero recuerde que los inmigrantes siempre vamos a estar más seguros con el partido democrático. Nosotros tenemos otra representante que va a votar por nosotros ya. Ah, tenemos una gringa aquí, claro. Así que a votar. Lo pueden votar desde aquí. Todas las personas pueden ir votando desde ahora. No hay que esperar el día 5 para votar. También la embajada de los Estados Unidos está abierta por muchísimos canales a enseñarles cómo es el sistema de votación. O sea, que pueden visitar la página de la embajada americana para votar. Es un derecho, es un deber y hay que hacerlo. Gaby, vamos a entrar ahorita. Doctora, discúlpeme porque no se supone que deba hacer esto, pero esta pregunta que me acaban de enviar es sumamente importante. Me dicen que si usted tiene conocimiento de que está pasando algo con el sistema de la embajada americana, porque la semana pasada se vivió la experiencia de filas de 4 y 5 horas. Sí, sí, una locura, una locura. El día de ayer a todo el mundo lo mandaron para atrás y le dijeron revise su correo. Sí, 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 es una locura. Acuérdense que acaba de haber un cambio, pero una cosa enorme. O sea, es un cambio, yo diría que el consulado, sobre todo el consul general, tuvo las mejores intenciones, pero al cambiar el sistema, cambiar el proveedor, el sistema se está cayendo, es un sistema nuevo. Hay que tener paciencia porque es un sistema nuevo y está operando no de la manera que se esperaba, ¿ok? Vamos a esperar, yo entiendo que en unos dos meses esto ya se va a regularizar, pero sí, está mandado a muchísima gente para su casa, ha sido un caos, la semana pasada hasta 9 horas de fila. Y entran a la página. Hay personas que a las 5 de la tarde tuvieron que ir sin depositar. Que entren a la página antes de ir. No hay que vayan a mi oficina que yo les explico. Por supuesto. Gracias, doctora. Y como aquí nos estamos refiriendo a comunidades específicas, así como Brito invitó a la gente del ciudadano, yo quiero invitar a la gente de los Estados Unidos o que tiene dentro de sus planes viajar a Estados Unidos entre hoy y mañana. Señores, la fiesta oficial de Halloween será en Carro Café con nada más y nada menos que el cacique Raulín Rodríguez. Eso es mañana. Si es que entren ahora mismo a la cuenta de Instagram, Carro Café NJ para más información, para saber cómo adquirir sus boletas, escríbanles porque les digo que desde ya, ya casi todos los espacios están ocupados. Además de que van a disfrutar de las canciones, de los éxitos de Raulín Rodríguez. También podrán degustar de una deliciosa cena, podrán degustar también de la bebida de su preferencia. Tenemos una cava de vinos inmensa, tenemos cócteles deliciosos, o la bebida de su preferencia. Y por supuesto, la compañera elige usted, pero la fiesta oficial de Halloween es mañana en el 518 calle 32 en Union City, New Jersey, en Carro Café Restaurante. Esto no es radio por 99 en Union City.